Buenos días, les comparto el reporte del tiempo para este viernes, sábado y domingo, pero de inicio hoy que gran parte de la jornada corre con tiempo estable, terreno seco antes de que llegue un frente frío. Hoy todavía tenemos mucho tiempo para alcanzar la temperatura máxima y junto con eso un ambiente ligeramente cálido, veintiocho grados la máxima para hoy, el cielo soleado y tiempo caluroso para hoy por la tarde. Al llegar la noche nos quedamos con este cielo medio nublado y el viento del norte mientras que la temperatura marcará cerca de diecisiete grados. Importante el pronóstico de mañana en particular y de este fin de semana porque con este frente frío, como ya lo habíamos dicho desde que comenzó la semana, pues estaría provocando una caída muy importante en las temperaturas. De inicio para el sábado serán de siete a catorce grados con cielo nublado y muy temprano nada más, no se descartan algunos chubascos, todo eso termina las lluvias para el domingo, pero se va a conservar el ambiente frío. Serán temperaturas de cinco a diecisiete grados, aunque ya con cielo soleado, por lo menos ya tendremos algunos espacios soleados por la tarde, aunque no habrá una total recuperación de temperatura. Quizá esto venga después hasta la próxima semana y eso durante la tarde del lunes, porque todavía ese día muy temprano se va a sentir un ambiente frío. La próxima semana vamos a hablar de otro frente frío, pero con calma. Por lo pronto, hay que descifrar las condiciones del tiempo para hoy, la máxima para esta tarde en Monclova. Toca los treinta grados, sigue caluroso, pero por la tarde cuidado, porque es cuando va a ir bajando la temperatura y en esta ocasión es hasta entonces que se va a reportar la temperatura más baja, que va a rendar los quince grados, para entonces prepárense porque cambia por completo el tiempo. De una tarde soleada aparecerán los nublados, se va a quedar mayormente nublado, llovizna de forma ocasional, el viento del norte y entonces para el sábado amanece frío, nueve grados, no más de catorce por la tarde, el cielo parcialmente soleado, continuará soplando el viento. El domingo siete a diecisiete grados, ambiente frío todo el día o muy fresco por la tarde, lunes por la tarde, quizá veintiséis grados de temperatura máxima, tal vez un poquito fresco, cálido por el cielo en sus condiciones y la temperatura. Eso después estará llegando otro frente frío la siguiente semana y va a sostener este ambiente que va a ser frío para el fin de semana, esperamos que se quede así sostenido por varios días, tanto en Saltillo como en Monclova. Hoy por lo pronto en la parte norte de la entidad, bajas temperaturas, en Ciudad Acuña con nueve grados, Piedras Negras con once, Sabinas trece en la temperatura para frontera dieciséis, en la laguna todavía el tiempo estable quince a treinta grados, pero este fin de semana es cuando también empezarán algunos cambios en la laguna, mientras que en Barras el cielo solía de trece grados para comenzar el fin de semana. Este es por lo pronto el reporte del tiempo, revisamos la información con detalles en próximos minutos. Por lo pronto aquí es el reporte. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!